Compre esta vida tan perrada en la jornaleando la voy a acabar Ya no aguante ese pendejo del patrón al diablo le voy a mandar Yo sudando hasta las cuevas pa' que otro se lleve todo mi jornal El patrón en la oficina derrochando whisky o ney pa' comer A las cinco de la mañana ya estoy levantado tomando guasal Porque ni agua de panel a los que jornaleamos podemos tomar Ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy cantando esta canción? Pues hoy en la mañana escuché una declaración del gobierno Donde dice que empleadores y trabajadores tienen que ponerse de acuerdo En cuanto a sueldos, salarios y horas de trabajo Realmente yo considero que esto es como poner a luchar a David contra Goliat Usted si no quiere que le despidan de su trabajo Tendrá que ponerse de acuerdo con su empleador A ver si es que le rebajan el sueldo, le aumentan horas de trabajo Cuando el gobierno tiene que ser el que vele por los intereses del pueblo No estamos de acuerdo absolutamente en esto Y queremos expresar nuestra solidaridad con la clase trabajadora Por eso estamos cantando estas canciones Y quiero también estas coplas Con mucha indignación decir que Con frecuencia el hombre rico Al esponja es comparado Si no se le aprieta fuerte No suelta lo que ha chupado Al pobre nadie le da Al pobre nadie le presta Si el pobre llega a tener Gotas de sangre le cuesta Caramba que me hallo pobre Y de pobre me ando muriendo Ya no encuentro quien me quiera Yo solito me ando queriendo Y esta canción para el gobierno Gracias te queremos dar Señor gobierno Por permitir el infierno En que vivimos Si de hambre no morimos Moriremos de pesar Malver que van a acabar Con la patria en que nacimos Gracias te queremos dar Señor gobierno Por permitir el infierno En que vivimos Si de hambre no morimos Moriremos de pesar Malver que van a acabar Con la patria en que nacimos Déjanos tus comentarios Si están de acuerdo o en desacuerdo A este comentario que estamos haciendo los artistas Y reiteramos nuestra profunda solidaridad Con la clase trabajadora Con aquel maestro Con aquel médico Aquel funcionario público Aquel empleado público Que trabaja día a día Para llevar el alimento A su hogar